¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a Victorinox Spain Bienvenidos a este vídeo donde estamos celebrando los 3.000 suscriptores en el canal Sí, lo hemos conseguido y en poco más de 4 meses hemos pasado de tener 2.000 suscritos a tener 3.000 personas suscritas a Victorinox Spain Además en estos momentos ya vamos rondando los 3.050 Bueno, quiero daros las gracias a toda esa gente que me sigue También a esa gente que ha hecho posible este vídeo Enviándome sus selfies y como no, también quiero agradecer a esas 3 personas que siempre están a mi lado Como son mi chica, mi novia, muchísimas gracias por estar ahí A mi amigo Juan del Hogar del Fumador de Oviedo también, como no Y a mi amigo Sergio, Sergio Matarife Rojo Que como sabéis desde hace un par de meses me está ayudando bastante con el Facebook del canal Bueno, muchísimas gracias a esas 3 personas Y también, como no, a todos vosotros A esos más de 3.000 suscriptores que me seguís día a día Antes de irme quiero plantearos un reto Mi pasión, como todos sabéis, son las Victorinox, son las abajas suizas Pero también tengo otra pasión Y es la videoconsola, la PS4 en este caso Y concretamente el juego, el FIFA Y el apartado Ultimate Team Bueno, pues las dos personas que vais a ver al final del vídeo Los dos últimos selfies son de dos youtubers muy conocidos en el mundo del Ultimate Team Dos youtubers españoles que tienen aproximadamente unos 15.000 suscriptores en sus canales El primero que vais a ver es un chico que además no me conocía Y me encontró a través del canal porque también colecciona Victorinox Y la verdad es que luego yo lo conocí a través del Ultimate Team Y nos hicimos amigos Y el último, la última persona que vais a ver Es mi gran amigo de Madrid Nos conocemos hace más de dos años o dos años Y la verdad es que durante un tiempo fuimos casi inseparables Hablando todos, todos, todos los días por teléfono Muchísimo tiempo Como él dijo una vez, hablaba más conmigo que con su novia Y yo hablaba más con él que con mi novia Así que bueno, os reto a que intentéis saber quiénes son Porque además, bueno, puede ser que los conozcáis O que seáis seguidores de ellos Pues son mis amigos Y bueno, han querido colaborar en este vídeo Así que nada más Muchísimas gracias a todos por estar ahí A esas más de 3.000 personas Y creo que bueno, a este ritmo Quizás, no lo sé aún Todavía no haga vídeo de 4.000 Y vayamos directamente Si soy muy grande Vayamos a por los 5.000 suscriptores en el canal Así que de verdad Muchísimas gracias Espero que os guste este vídeo Y nada más Rock and Roll This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you It's your weekly routine That bothers me Before you hurt yourself Just leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than 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 wake up next to a stranger Cause you're covered in sick Do you know who you are? For I'm so glad I'm not you This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This ain't the end of me This is the end of you After all that we've been through If it's a fever it gets serious Then I guess this is a fever I leave If it's a fever it gets serious Then I guess this is a fever I leave This ain't the end of me This ain't the end of me This ain't the end of me